Oye Siri, ¿con qué debo comer mi encebollado? ¿Con canguil o con chifles? Observa lo que comes. De otro modo, no sabes qué estarás comiendo. Gracias Siri. Esto yo quiero toparlo desde un punto de vista objetivo. No caer en la subjetividad de decir, no, es que yo como más con canguil. Es que como estoy acá, como con chifles. Eso es subjetivo. La ciencia nos lleva a datos y totalmente objetivos, son números. Eso es lo que hacemos los científicos. Nos hacemos preguntas del mundo que nos rodea en nuestros campos de especialización. En base a las preguntas planteamos hipótesis, objetivos, metodología. Hacemos experimentos, sacamos datos, resultados, concluimos, discutimos y así respondemos a nuestras preguntas. Es del método científico. Por tanto, esto da la idea de que me he comido muchísimos encebollados en mi vida. Me encanta el plato, pero quiero dividir. ¿Qué le pongo? ¿Canquil o chifles? Va a depender de la cantidad de carbohidratos que yo quiero tener en mi dieta. Tres son los grupos de alimentos fundamentales, de moléculas, que conforman nuestros alimentos. Proteínas, que serían la albacora del pescado, el pescado que está en el encebollado. Grasas lípidos, que vienen por el aceite que le ponemos. O la propia carne, que trae un poco de lípidos también, más la preparación del encebollado. Y los carbohidratos. Los carbohidratos los encontramos en la yuca que está en el encebollado. A veces sí, a veces no. Depende de quién te lo prepare. Y en el canguil y en el chifle que tú le pones. Bien, los carbohidratos que los seres humanos podemos asimilar es el almidón. Y el almidón es una molécula grande, grande, grande. Es un polímero. Y la unidad que se repite, el monómero que se repite en los almidones se conoce como glucosa. C6H2O6. Por tanto, el chifle o el canguil me va a dar más carbohidratos o menos carbohidratos. La idea es tener más proteínas, no tantos carbohidratos en la dieta. A los polímeros se los clasifica de entre varios parámetros por las unidades de repetición que tienen estos monómeros. ¿Cuál tendrá más unidades de repetición? ¿El chifle o el canguil? Hay estudios que marcan que las unidades de repetición en los almidones que provienen del maíz, que es el caso del canguil, está entre 6.000 a 8.000 unidades de repetición. Mientras que las unidades de repetición en los almidones que provienen del plátano verde, del cual se fabrica el chifle, está más o menos entre 4.000 a 5.000 unidades de repetición. Por tanto, si nosotros queremos recibir menos carga de carbohidratos en nuestro encebollado, pues pongámosle chifles y no canguil.